Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, pasaron unos días ya, pero creo que debería ser un video oficial para... Si tengo que hablar un poquito abajo, es la mañana, no quiero despertar a nadie. O sea, las abogadas son las 11 de la mañana. Miren, primero que nada, quiero decir que en Twitter, para los que me siguen, no necesariamente que me siguen, sino que ven mi Twitter, el mismo día que pasó, lo tuiteé. O sea, que si ven mi Twitter, porque en el League of Legends me lo están preguntando, si ven mi Twitter, van a ver lo que pasa en el momento en el que me pasa, y no van a enterarse días después, como va a pasar ahora. Para los que no lo sepan, lo van a saber ahora. Pero bueno, me estuvieron preguntando por qué no subí más videos, si es que se me fue la emoción, si es que se me fueron las ganas, no. Bueno, ya empezaron a ladrar a los perros, hincho a las pelotas. Y lo que pasó, fue que por los bajones de luz que ya había tuiteado, y no sé si lo había mencionado en algún video, la computadora, tantos bajones de luz que va que viene, que va que viene, que va que viene, se terminó quemando. No sé que se terminó quemando. El hecho de que me deje prender la PC y acceder a la BIOS, supongo una deducción mía, de que la placa madre no está quemada. Si me deja acceder a la BIOS, a la placa madre, me sale el nombre de la placa madre y todo, no creo que esté quemada. Y el procesador tampoco, creo, no sé, no, estoy sacando deducciones sin fijarme en el asunto, y recién me despierto, por si notan que mi voz no es la mía. El asunto del que les quería hablar es que lo que creo que se quemó fue el disco. Lo que creo que se quemó. Tengo dos discos, así que no sé cuál de los... O sea, el disco que tiene Windows es el que se quemó. Si no, no... Bueno, me había dejado acceder y no me... Bueno, el asunto es que se quemó un componente que no sé cuál es, y tengo un técnico que viene gratis, que por eso no viene, porque viene gratis, pero no lo llamé todavía, porque tengo la Notebook, tengo la Play 3, o sea, a ver, tengo la Xbox, aunque no la uso, tengo la Play 2, a lo que voy, faltarme algo no me falta. O sea, sí, sí, ya sé, la computadora, que está re buena, que puedo jugar todo re bien. Bueno, sí, o sea, la extraño, pero no la necesito. Ese es el asunto, no la necesito. Tengo Notebook, tengo Internet, tengo la Play. Quejarse de eso sería un poco hipócrita, ¿no? O sea, hay gente que no tiene nada de lo que estoy mencionando, y yo me quejo porque me falte una de las varias cosas, me parece un poco hipócrita. Así que, por eso no tengo apuro. Se había alcanzado a subir un video de League of Legends, que se publicó, que se puso en privado, así que seguramente lo publique. Es el último video, se me desconectó. Bien, se me acaba de desconectar el micrófono. Ah, no, la película, bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que se puso, subí un video de League of Legends, que está en privado, así que seguramente lo publique. Y puede, puede, puede que intente descargar el Blood con el Dosbox, que es el emulador que uso, con el que me manejo. El emulador de MC2. Así que tal vez intente seguir con el Blood desde acá, desde la Notebook. No sé, es una posibilidad solamente. Y en League of Legends, incluso con todo en bajo, me anda como la wea, me anda como el culo. Se me van a 3 FPS, a 10 FPS, a 5 FPS en Teamfight. Por lo cual, está un poquitito complicado. Sí, ayer jugué mucho League of Legends, tuve racha como... Racha como de 5, 6 ganadas. Pero no lo disfruté, porque los caidones de FPS son muy jodidos. Y pensar que hay gente que juega constantemente con esos caidones. Miran, los aplaudo, ¿eh? Sinceramente, no puedo pedir fuerte, pero los aplaudo, porque jugar así, mierda. Bueno, el asunto que les quería decir es que no estoy con la PC, estoy con la Notebook. No es la Notebook del gobierno. No sé si es mejor o peor, porque cualquier cosa mejor que eso. Pero bueno, tiene un Core i3. Se preguntarán, ¿por qué no tengo la Notebook del gobierno que le dan a todos? Bueno, porque me la tenían que dar y mi vieja firmó. Porque eso era... En el momento, era hace dos años, no, hace un año atrás, yo tenía 17. Así que lo que sucedió es que mi vieja firmó, ¿no? Firmó como que yo ya la había recibido y no la tenía. Por lo cual, la cagó. Y no tengo la Notebook del gobierno. Pero bueno. Solamente quería decirles eso. Se me quemó, no sé qué. No sé qué. No sé qué. Sí, lo había dicho bien. No sé qué. Se me quemó. No sé qué. Se me quemó. Estoy enredado. A ver, esperen que quiero ver si está la radio evangélica. Si es que no sos creyente ni orante, te has preguntado con quién en verdad estaremos hablando. Y te pongo, te describo un fenómeno para introducirnos. Si de pronto vemos en una plaza una persona que habla en voz alta o en voz baja, pero que se le nota hablando con alguien, con alguien invisible que no podemos ver, pero esa persona está hablando, haciendo gestos, con una fuerte carga emocional, afectiva, que se hace evidente en sus expresiones. En una plaza, en un lugar público, cualquiera, incluso en la casa. Cuando vos ves a una persona que está hablando sola, ¿qué pensás? Que está loco, que no tiene contacto con la realidad, que está viendo realidades invisibles, que está poblado de fantasmas, que su mente trae presencias ilusorias, presencias imaginarias. Ahora, si esa misma persona vos la pones en un templo, en el contexto de una iglesia, por ejemplo, ¿qué pensás? Está hablando con Dios. Está rezando, decimos. Y fíjate... No, 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 no. No quiero que escupe todo el video. Bueno, tengo una radio viejita acá, de mi viejo abuelo, y pongo la radio evangélica, y la ando a Radio María se llama. No sé qué frecuencia... Bueno, le iba a interesar a ustedes, ¿viste? Ver la frecuencia. Bueno. Va, quién sabe, ¿no? Bueno, el asunto es que quería informarles eso. No es que me aburrí, sino que... Bueno, yo publiqué en Twitter una imagen que creé en Meme Generator, que puse la imagen de Bad Look Brian, que decía... Comienza a volver a YouTube, se le caga la PC. Y encima, bueno, se cagaron de risa cuando puttiste la imagen, hijo de puta. Bueno. No sé qué carajo, si es que suba algo directamente, esté totalmente inactivo de nuevo hasta tener la PC. O suba cualquier cosa, gameplays de huevaditas que consuman tan poco. Es una cosa de una... Una cagada, ¿no? Suba juegos... No, ninguno, no. Si es que en el canal anterior, en el canal anterior, en... Cuando tenía la PC, no estaba subiendo juegos nuevos. Ahora que no me da la PC para jugar juegos nuevos, porque tengo una notebook menos, voy a jugar juegos nuevos. Una cagada, yo quería hacer gameplays, todavía pensaba en empezar a... Bueno, cierto juego de Playstation. Ese fue todo al carajo. Mi capturadora es interna, así que no la puedo meter en la notebook. Una cagada. Así que bueno, solamente quería informarles eso. Y nada más, quería mantenerlos al tanto para los que no se manejan con Twitter, o no les gusta Twitter, o lo que sea. Así que bueno, solamente quería informarles eso. Espero que estén bien, bien como el or... Bueno... Esperen, tengo ganas de hablar mal, yo no tengo ganas de hacerlo tan cortito. A ver, ¿qué carajo les puedo hacer? Ya me estaba despidiendo todo ahí, la red, viste, todo replaneado y me dio un ganas de seguir hablando. A ver, como les estaba diciendo, no tengo apuro en recuperar la PC. Por el asunto de que si pasó, yo lo veo así, ¿no? De que si se me quemó, si pasó eso, es por algo. Así lo veo yo, por algo pasó. Para no se fortalecer mi paciencia, no tengo idea de por qué pasó. Pero lo tomo. O sea, ¿vieron a esa gente que les pasa algo? Y empiezan a decir, ay no, mira, no, mira lo que pasó. No, 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 si hubiera hecho esto. Esa gente termina viviendo y muriendo frustrada porque piensa lo que pudo haber hecho en vez de lo que puede hacer, ¿no? Se lamentan por algo del pasado en vez de pensar en algo que podrían hacer después, ¿no? A futuro para no arrepentirse de no hacerlo. No había una frase que yo había escuchado que dice, mejor arrepentirse de haber hecho algo que de no haberlo hecho. Porque te podés arrepentir de algo que hiciste, pero no te podés arrepentir de lo que no hiciste porque no sabés que hubiera pasado, ¿no? En cambio, bueno, tampoco sabrías que hubiera pasado si no lo hubiera... Bueno, la puta que lo parió, olvídense esa frase. O sea, no tengo problema. Yo lo hablé esto en un video del faraú que ya no existe, por cierto, porque me borraron todos los videos. Que yo había hablado que creo en el karma, pero que hay gente mala, muy hija de puta, que se muere sin recibir su merecido. Y hay gente buena que se la pasa dando, no sé, dándolo todo, y que lo asaltan y le pegan un tiro. O sea, no soy ningún hipócrita, sé las atrocidades que ha hecho el mundo, la iglesia, todo, todo eso. Por lo cual, digo, creo en el karma, pero a veces funciona al revés. Así que, bueno, un poco raro, pero... En mi caso, en mi caso, mi opinión, es que pasó por algo. Es que pasó por algo. Lo tenía merecido, tal vez. No sé qué habré hecho. Tal vez, sí. No tengo resentimiento con nada. Se me quemó, listo. Tengo la Play, tengo todo, tengo... Tengo la Notebook, tengo... No me falta nada, así que... Solo me alegría decirles eso. Muchas gracias a lo que me mandaron mensajes personales en Twitter de M. Preguntándome, para intentar ayudarme, todo. Diciéndome, no te preocupes, te esperamos, te espero. Bueno, siempre dicen te esperamos, ¿no? En realidad está hablando por una sola persona, por él. Pero bueno, en serio, les quería agradecer. Como también, en todos lados. Sé, como los que se pusieron tristes en Twitter. Porque se me quemó la computadora. Pero obviamente hay gente que se pone feliz. Porque se me quemó. Lo gozan. Dicen, algo habrá hecho. Se lo tenía merecido. ¿No? Bueno, la mala onda de siempre. ¿Qué pasa siempre? Que dicen... No sé, esa mala onda. En vez de decir, no te preocupes. La podés... Te esperamos esto que el otro. Como que te tiran pesimismo. Esa mala onda, ese veneno que juntan. Quién sabe su casa donde sea. Tiene un lleno tan larga la boca. Esa cosa que siempre pasa en la mala onda. Bueno, eso. Bueno, ya está. Bien, nos vemos. En la próxima no sé qué carajo irá a subir. Quién sabe, Angry Birds. Angry Birds. Puede ser Angry Birds. No, no, ya tengo tan pocos recursos que ya estoy pensando en Angry Birds. Bueno, nos vemos. Chau.